¿Cómo están mis muñecos preciosos? ¿Cómo está mi gente bella? Hey, ahora me encuentro aquí, en la parte de atrás de mi casa Se escuchan los pajaritos Les tengo un video algo diferente a lo que estamos acostumbrados a este canal Si ustedes más nos recuerdan aproximadamente hace dos o tres semanas Corrí la media maratón de Boston Y si no han visto eso, les voy a dejar el link allá en la descripción del video Entonces en esa ocasión, cuando ya todo había terminado, cuando la carrera había finalizado Conocí a una persona Pero no una persona cualquiera, era una persona especial Era el ganador del primer lugar de la media maratón de Boston Y qué sorpresa la mía, qué sorpresa la mía de darme cuenta De que era hispano, que era colombiano Así que como pude, pude, corrí detrás de él Una persona muy amable, una persona muy buena gente Como decimos nosotros, buena onda Le pregunté que si había algún problema de poderlo entrevistar De hacerle un par de preguntas Y él amablemente, como buen colombiano, como buen latino Me dijo, dale viejo, no hay ningún problema Y es el motivo de este video Por eso hice esto diferente ahora Para compartir con ustedes esa experiencia que yo viví Y que se motiven aún más de seguir adelante con lo que ustedes quieran Y sin más preámbulos y no hablar mucho Aquí les dejo la entrevista Después de toda la carrera, tuve el honor, tuve la satisfacción Y el honor más que todo De conocer al primer lugar Que ganó la carrera en la categoría de cuántos años? De 50 a 59 De 50 a 59 Y qué mejor, qué orgullo, no sé ni cómo explicarle esto Que sea latinoamericano, que sea latino, que sea colombiano ¿Cuál es su nombre en primer lugar? Esteban Olivares Esteban Olivares, ¿cuánto años tiene usted? ¿Usted o no, Esteban? Tengo 57 Tiene 57 ¿Cuánto tiempo se ha dedicado usted a correr? 11 años Llevo 11 años Pero en sí con el deporte llevo 39 Fui primero ciclista por 10 años Luego jugué fútbol en Bogotá con la I menor 18 años Y ya esto lo llevo con el atletismo Ok, perfecto O sea que lo del deporte Usted siempre ha estado involucrado con el deporte Digamos en toda su vida Sí, en toda mi vida Porque pues digamos desde los 19 años Empecé tarde para el ciclismo Pero ahí estuve un tiempo Y lo otro que es familia deportista Porque mi hija juega a fútbol Y ya en Bogotá jugó en muchas elecciones Ok, perfecto ¿Cuál es el nombre de su hija? Andrea Olivares Andrea Olivares Así que tenemos el orgullo Y tengo el honor personalmente De conocer al padre de Andrea Olivares Futbolista profesional de Colombia Sí, futbolista Y ahora es profesora aquí en Pensilvania Ok, ok Y ya es profesora de español Y una cosita Porque yo más que todo Yo hago estos videos No tanto para hacernos famosos Ni sino que para Como para dar ejemplo A la gente que está en la casa A la gente que básicamente desperdicia su vida Porque es un desperdicio Si, esto es un desperdicio Y creo que yo tengo El eslogan mío es el siguiente El que entrena domina El que entrena domina Escuchan bien Y el segundo Un deportista más Es un delincuente menos Ok, ok Entonces pues por eso Yo le inculco a los jóvenes Que practican el deporte En Bogotá Allá en el parque San Andrés Cerca al portal de la 80 Yo le colaboro con entrenamiento A unos muchachos Porque me gusta que ellos entrenen Y que salgan adelante No entrenar por entrenar Sino salir adelante y ganar Sí, hasta tener una meta Sí, sí No desperdiciar el tiempo tampoco en cosas No, para nada No, ahorita la tecnología Todo esto nos ha quitado mucho tiempo Y ha generado mucha obesidad A nivel mundial Sí, sí Entonces lo que necesitamos Es que la gente Se concientice que el deporte es salud El deporte es vida Ok, le agradezco muchísimo su tiempo Con mucho gusto Espero que la gente que esté viendo este video Que tome, que tome escuela Una cosa que les voy a decir Nunca es tarde para comenzar Si usted tiene su edad más avanzada Y mucho menos Nunca es tarde La cosa es tomar el primer paso La cosa es avanzar Sí o no Eso es Vean Dando el primer paso Ya se sigue O sea, sigue Es como la competencia Usted lleva un kilómetro Siente que va como mal, ¿no? Ya va ganando porque le quedan 20 Exactamente Le quedan 20 Y ya así sucesivamente Hasta cuando usted se da cuenta Ya le queda hace un kilómetro Y tiene que meter la ficha Porque ya está llegando Porque está llegando Sí Esto se le dedicó El primer puesto se le dedicó A todos los colombianos Pero en sí Se lo dedico a todo el mundo Porque todos somos hermanos Todos somos hermanos Lo que pasa es que Nos ha dividido la lengua Que no nos entendamos Digamos que Con el americano Con el francés Pero todos somos lo mismo Exactamente Todos somos lo mismo Yo no se envió A esto A estar con todos Y qué bonito Que yo pueda estar aquí En Boston Y es primera vez que corre La media maratón de Boston Es la primera vez Es la primera vez Y la primera vez que gana De una Pero también gané en Washington Hace ocho días O sea En Washington En 10 kilómetros Ok Me gustaría No sé Se va a quedar mucho tiempo en Boston O se va a quedar a vivir aquí No Yo tengo que devolverme a Pensilvania Y viajo el estado para Bogotá Porque voy a estar ya en una competencia De Allianz 15K Ok 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 Entonces ya vieron señores Repita su nombre otra vez Esteano Olivares Club Parque San Andrés A todos los del Parque San Andrés Un abrazo Un beso Quiero mucho mi país Adoro mucho a toda la gente Ahí está Así como él dijo Esto es bonito Porque se unen fronteras Imagínense El hombre de Colombia Eso es Salvador Y yo O sea Ese triunfo Yo lo siento como nuestro Este triunfo No es para demostrar a la gente Que nunca es tarde Para demostrar a la gente Que sí se puede Para demostrar a todo el mundo Que somos otra clase Somos otra clase de raza Los latinoamericanos Si nos unimos Somos más fuertes Oiga Muchas gracias por su tiempo Somos más Y me dijo Hey Otra cosa Me estaba diciendo Que era el cumplea ¿Cierto? Voy a cumplir años Ahorita el 26 de agosto Mi 58 Híjole Lástima que no va a estar aquí Para que lo celebremos Pero algún día Vamos a tener Los nuevos Sí, claro Hay que estar Hay que estar con el deporte Muchas gracias Por el tiempo Muchas gracias a usted Dios lo bendiga Y mil bendiciones Ahí está Hasta luego Gracias Felicidades Bravo, bravo, bravo Gravísimo, bravísimo Gravísimo Voy a explicar fácilmente Por qué siento tanta admiración Por esta persona Yo tengo exactamente 33 años O sea Él me lleva el doble de años Él corrió la media maratón Exactamente En una hora 27 minutos Con 57 años de edad Yo a mis 33 años Este año Sin haber entrenado Nada Eso sí Conste Yo la corrí En 2 horas 48 minutos Quiere decir Que él lo hizo A la mitad del tiempo Para la gente Para la gente Que se dedica a correr Y que sabe un poquito Más de este tema Ellos saben De que es una gran diferencia Quiero dar un agradecimiento especial Pero muy especial A Don Esteban Gracias por su tiempo Gracias por detenerse A platicar conmigo Fue un momento Bastante especial para mí Y al mismo tiempo Quiero pedir a todos Los colombianos Que están aquí Viviendo en la ciudad De Boston Que me ayuden a compartir Este video Para que llegue a ojos De Don Esteban Olivares Ya ve que él Corrió por su país Él puso en alto El nombre de Colombia El nombre de Colombia Y puso en alto El nombre de todos nosotros Los latinoamericanos Espero que este video Les haya gustado Algo diferente Como dije al principio Pero es bueno Recalcar las cosas buenas Que hace la gente buena Bueno y ya con esto Me despido con este video Comenten Denle like a este video Suscríbanse a mi canal Recuerden que van a seguir Viniendo videos más locos Por ahí Más divertidos Y vamos a tratar La manera De hacer lo mejor que podamos Un saludo muy especial A todos mis latinos De Boston Mi gente de Colombia Dominicana Puerto Rico Venezuela Salvador Honduras Nicaragua Etcétera 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 Se les quiere Y se les quiere de gratis Gracias por haber visto este video Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!